Nuevo León es uno de los estados con mayor índice de personas desaparecidas a nivel nacional. Sí, es uno de los cinco primeros lugares. Aquí le presentamos la estadística. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, nuestro estado ocupa el quinto lugar. Son 2,560 personas desaparecidas en la última década, de 2007 a 2017. Nuevo León es superado por Sinaloa, que registra 2,819 casos. Jalisco 2,971, Estado de México 4,217 y el primer lugar se lo lleva a Tamaulipas. 5,991 personas desaparecidas entre 2007 y 2017, según este Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. A nivel nacional se habla de más de 34,000 personas que han sido víctimas de desaparición forzada en este mismo periodo y al día de hoy miles de familias esperan encontrarlos vivos o muertos, pero tener algo ya finalmente resuelto.